1910. José Clemente Orozco camina en las calles de San Francisco. Hace dos años ha dejado su natal México para probar suerte con el sueño americano. Pero por el momento, el sueño lo ha eludido. A diferencia de otros compatriotas, su obra aún se mantiene lejos de los reflectores y a sus 39 años no ha perdido la certeza de que es uno de los mejores pintores del mundo. Incluso, darse por vencido, simplemente está fuera de sus posibilidades. Orozco siempre tuvo sueños más grandes de lo que sus brazos podían abarcar. Orozco sueña con pintar gigantes y no va a parar hasta que lo logre. El que sería considerado por muchos el más grande exponente del muralismo mexicano, recorrió un largo camino desde su natal Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, hasta terminar tocando puertas en San Francisco y Nueva York, en busca de una oportunidad para demostrar de lo que era capaz. Creado en el seno de una familia de clase media, el padre de José Clemente, Irineo Orozco, dirigió una imprenta y un taller de encuadernación, mientras que su madre, María Rosa Flores, se dedicaba a llevarla a casa, dándose el tiempo de tocar el piano y pintar de manera amateur, que inculcarían el pequeño José Clemente, nacido en noviembre de 1883, las primeras aproximaciones al mundo del arte. Cuando Orozco cumple siete años, Irineo toma la decisión de trasladar el negocio de Jalisco a la Ciudad de México, donde cursa la educación primaria en la Escuela Nexa al Colegio de Maestros, en pleno corazón de la capital mexicana, a una calle de la Academia de Artes de San Carlos, y contigo al taller de grabador José Guadalupe Posada. Al respecto, Orozco contó en varias ocasiones que muchas veces se quedaba frente a la vidriera viendo trabajar al maestro, recogiendo las virutas de zinc de las planchas de grabado y hurtando carbones y lápices para hacer sus propias creaciones. A la edad de 17 años, pierde la mano izquierda en un accidente con pólvora, si bien algunos historiadores ubican este acontecimiento en su niñez, un tema que casi nunca mencionaba, por lo que la versión de que había quedado Manco en una batalla en la Revolución se volvió popular entre sus admiradores, dotándolo de una obra de rebeldía que fascinaba a coleccionistas y reporteros. Junto con la mano, pierde parcialmente la vista del ojo izquierdo y la audición del mismo oído. Álvaro Carrillo Gil, su mayor coleccionista, lo describiría del siguiente modo. Manco, miope, un poco sordo, desplazó enormes cantidades de líbido a la producción artística y el que fue Manco pintó como casi nadie las manos. Él sabía hacer hablar a las manos con amor, con odio, con tristeza, con ira, con todos los pecados capitales y con toda la ternura posible. No obstante, Orozco demoró en aceptar su vocación artística, tal vez por ese temperamento prudente que tanto despreciaban los artistas de la bohemia mexicana. Entre 1897 y 1903, combina esporádicos estudios sobre pintura y dibujo en la Academia de San Carlos con su carrera de agronomía, de la que se titula a los 18 años, recibiendo un premio de manos del entonces presidente Porfirio Díaz por destacarse sobre el resto de su grupo. En 1906, retoma sus estudios sobre arte en la Escuela Nacional de Bellas Artes y acude a la Academia de San Carlos por recomendación de Antonio Fabrés, un sólido pintor academicista que acogió a Orozco reconociendo su buen uso del carbón. Una vez dentro, conoció a otros alumnos de Fabrés, como Saturnino Herrán, Diego Rivera, Ramón López y los hermanos Garduño, quienes eventualmente dieron la espalda a su maestro para acercarse a un rebelde que estaba poniendo de cabeza a la Academia. El Dr. Adle, que en contra de la tradición europea pugnaba por un arte original surgido desde México para el mundo. Estas consignas retumbarían en la mente de Orozco, quien se alejó de sus maestros Fabrés y Gedobius para explorar los barrios del centro de la ciudad, escudriñando en los lugares más oscuros que, según él, era donde habitaban escenas de una inesperada ternura. No obstante, la fascinación de Orozco con los barrios era meramente científica. Rara vez se le veía tomar más de una copa. De hecho, al respecto de la bohemia, Orozco siempre mantuvo la misma postura. La juventud, invadida por el cáncer de la bohemia, ve destruidas sus voluntades, sus aptitudes, su vida. Esa bohemia de melenas, pereza, suciedad, alcohol y enfermedades venéreas surtidas. Realmente, Orozco no suena como el más popular de su clase, y no lo era. Bastante mayor que sus compañeros, fue cosechando una fama de aburrido y amargado, que lo distanció del círculo de Rivera, para quien la bohemia era parte esencial del proceso artístico. Estos desacuerdos, aunados a la apertura de una escuela al aire libre llamada La Barbizon, en honor a los impresionistas, un hombre que Orozco consideraba cuando menos poco digno, hicieron que se separara del grupo de la academia, para poner su propio taller en la calle de Iyesca. Una pequeña victoria frente a los otros pintores, que tenían que hacer colectas para pagar la cuenta de la cantina. En 1911 muere su padre, y Orozco dispone de sus ahorros, para apoyar a su familia, y comienza a crear caricaturas para diarios como El Imparcial, o El Aguisote, a la par de pinturas de pequeño y mediano formato, surgidas de sus excursiones, a los barrios de Tepito y La Merced. De este modo surge su primera serie importante, la llamada Casa de las Lágrimas, dibujos, acuarelas y aguadas, que retrataban las pésimas condiciones de vida de los prostíbulos mexicanos. Pero mientras que Lutrec obtenía el color de la noche y la fiesta, Orozco pintaba la madrugada del desencuentro, las peleas, las violaciones, y de vez en cuando, un momento de fiesta que se antoja más melancólico que catárquico. Es una lástima que la mayoría de estas series se haya perdido cuando la aduana norteamericana consideró que se trataba de material pornográfico, y decomisó gran parte de la obra, algunas de las cuales habían sido expuestas con éxito en una colectiva de artistas mexicanos, organizada por el Dr. Adle, lo que abrió las puertas a nuevos y prometedores proyectos, entre ellos, los primeros atisbos de la pintura mural. Sin embargo, el comienzo de la Revolución Mexicana detiene toda la maquinaria cultural del Estado, y deja varados a los jóvenes artistas que, sin apoyo económico, y con pocas posibilidades de vender su obra, dan la vuelta a la radicalización, o de plano abandonan sus estudios, algunos para enrolarse en las fuerzas revolucionarias. Sobre la Revolución, Orozco era tajante como con cualquier tema que no fuera la pintura. Fueron mexicanos matando a mexicanos, se acostumbró a la gente a la matanza, al egoísmo más despiadado, al hartazgo de los sentidos, a la animalidad pura, y que al final no sirvió para un carajo. Muchos contemporáneos criticaban que Orozco diera semejantes declaraciones sin servir en el frente. A pesar de ello, hay registro de que, frente al reclutamiento forzoso, la falta de su mano izquierda lo volvía inelegible para tomar un arma, pero no un pincel. Y en 1913, es enviado a Veracruz para crear una pintura de gran formato en el Fuerte de San Juan de Blúa. Y es en Veracruz que tiene contacto con la guerra de modo directo, siendo testigo de ejecuciones sumarias en contra de posibles revolucionarios, muchos de ellos simples peones que habían sido arrestados por caminar sin permiso cerca de los cuarteles, mientras que por las noches, las fiestas de la clase alta no habían cesado en medio de la guerra. Se ha escrito poco de lo que Orozco afrontó a su llegada a Veracruz, y aunque siempre fue crítico del poder y el capital, debió ser en estos tiempos un tanto influenciado por Adl, que su obra comenzó a tornarse abiertamente política a partir de la sátira de clases. En 1916, presenta la serie La Casa de las Lágrimas en la librería Biblos, donde tiene un desencuentro con Siqueiros, quien le recrimina que no hable de la revolución y del pueblo en su obra. Siqueiros, beligerante y activamente contestatario, asusa a su grupo para formar un escándalo que opaca la muestra. Sobre este evento, Orozco diría que era el México de los que gustaban más de la guerra que del arte, y un tanto decepcionado, emprende su primer viaje a Estados Unidos en 1917, esperando encontrar el recibimiento que Rivera ya estaba capitalizando. A veces, Orozco es una persona muy difícil de entender. No podemos estar seguros si su accionar era una especie de salto al vacío surgido de su inquebrantable fe en sí mismo, o si en verdad era tan ingenuo como para no ver más allá del mejor escenario. En cualquier caso, el viaje a Estados Unidos no fue sencillo para el artista. Además del decomiso de su obra, descubre que la comunidad de pintores mexicanos en Norteamérica no ve con buenos ojos la llegada de la competencia. Consigue mantenerse a flote pintando carteles para el cine, y en 1918 se traslada a Nueva York, donde se encuentra con Siqueiros, a quien da asilo, puesto que éste había despilfarrado la mayor parte de su beca. A pesar de ello, la relación entre Siqueiros y Orozco seguía siendo ríspida, y el caliciense pasa la mayor parte del día visitando las exposiciones que pululaban en la metrópoli. Se relaciona con la obra de Picasso, Braque, Matisse, Quirico, y desprecia públicamente a Degas, a quien llama el peor pintor de Francia. Ese mismo año, Siqueiros consigue financiar su viaje a España y publica el manifiesto a los artistas de América en la revista Vida Americana, donde insta a sus colegas a crear obras de carácter social, político y edificante para el pueblo. En septiembre de 1922, con las cenizas de la revolución aún humeantes, Diego Rivera es convocado por el secretario de Educación, José Vasconcelos, para llevar a cabo el proyecto de pintura mural que había quedado suspendido por el inicio de la guerra. Junto a él acuden como ayudantes Javier Guerrero de 26 años, Jean Charlotte de 25 años y veterano de la Primera Guerra Mundial y el guatemalteco Carlos Mérida. Apodados Los Dieguitos, el grupo en torno a Rivera tiene constantes conflictos con los estudiantes del colegio, que agreden a los pintores escupiéndoles y arrojándoles basura desde los pisos superiores o incluso lanzando piedras a los muros para despostillar el fresco. Como respuesta, Ignacio Asunzolo, escultor amigo de Rivera y excombatiente revolucionario, toma cartas en el asunto, acude con dos hombres armados y dispara sobre las cabezas de los estudiantes. Recomienda a Diego pintar con un revólver en el cinto como medida disuasoria, mientras que Charlotte y los demás Dieguitos pintaban con un palo dispuesto a modo de garrote. En ese contexto, a medio camino entre el esnovismo y la brutalidad, Diego se da cuenta que el proyecto del Colegio Nacional es demasiado para él. Apelando a su cercanía con el secretario de Educación, arregla el financiamiento para traer a México a Siqueiros, a quien se le condiciona su beca al proyecto del muralismo para obligarlo a volver. Y a finales del año, Rivera extiende la invitación al experimentado José Clemente Orozco, quien accede a regresar con la promesa de una retribución económica que le permita financiar su matrimonio con la oaxaqueña Margarita Valladares. Una vez en México, Orozco, Rivera y Siqueiros suscriben al Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores con la finalidad de dar un peso político a su propuesta artística y conseguir de manera gratuita muros y materiales de pintura de parte del gobierno, así como una pared de la Nacional de Preparatorias para la obra de Orozco. No obstante, Vasconcelo se niega al considerar la pintura de Orozco demasiado crítica con la clase burguesa, que de por sí ya ha levantado quejas por el financiamiento a artistas radicales. Orozco reaccionará con una frase que pasó a la historia. Ya les había dicho que esto del sindicato era una pendejada. El conflicto con el secretario de Educación escala a medida que los pintores adoptan temáticas fuera de la idea gubernamental y la suspensión del pago al pintor Fermín Revueltas detona una situación crítica cuando el artista toma el colegio a punta de pistola, sellando la entrada hasta que se le finiquite cada centavo. Vasconcelos accede a pagar a Revueltas y dar muros a Orozco y la huelga termina dando paso a un trabajo frenético de los artistas. En los muros del patio principal, Orozco pinta Cristo destruyendo su cruz, los elementos, la lucha del hombre con la naturaleza y maternidad, misma que escandaliza a un grupo de mujeres burguesas que asistieron a una quermesa en el colegio para después exigir a Vasconcelos que eliminara esas pinturas indecentes. Orozco ridiculiza este evento en otro fresco y en 1926 en un asombroso ejercicio autocrítico destruye la mayoría de sus murales para pintarlos nuevamente, ocasionando la antipatía de Siqueiros quien lo señala como un hilista estético. En el mismo año realiza un mural para la Casa de los Azulejos en el centro de la Ciudad de México y expone con éxito en la Galería Jean de París además de hacerse con el contrato de un mural en la ciudad de Orizaba. En 1927 y en medio del conflicto entre Siqueiros y Rivera quien claramente se había convertido en el favorito del gobierno, Orozco toma la decisión de deslindarse del sindicato y volver a Norteamérica donde participa en diferentes exposiciones colectivas apuntalado por la resonancia del muralismo y entre 1928 y 1930 ya tiene en su haber una buena docena de exposiciones individuales en distintos foros que lo señalan como el pintor de la mexicanidad poética. En 1929 el crack económico atrapa Orozco en Nueva York donde es testigo de la debacle sin que ésta le afecte de manera directa. El año siguiente pintará Prometeo para el Pomona College en California donde una vez más se confronta con la crítica local quienes llaman la atención a los costos de la obra y el rumor de que el artista estaba quedándose ciego de un ojo. Orozco responderá en una entrevista para Los Ángeles Times Yo no veo con los ojos sino con la mente. Como no podría ser de otro modo el Prometeo de Orozco no deja a nadie indiferente. Guiado por las proporciones de lo que llama simetría dinámica obtenida a través del estudio de las matemáticas griegas Orozco propone una sólida composición dominada por un cuerpo titánico que se funde con el fuego divino mientras que la humanidad clama a su alrededor sumergiéndose en la angustia. Una serie de elementos simbólicos remontan a los mitos clásicos y la alegoría al origen del mundo y el germen creador remata el mural por su parte superior. A la paleta de tonos fríos del artista se agregan los rojos y el ocre que se volverán su sello particular y en 1930 con 47 años el artista termina la obra declarando recién empieza la vida. tal vez Orozco no lo supiera pero los murales de California le habían abierto las puertas a un nuevo universo de posibilidades creativas el público se deja seducir por su estilo expresionista y se le compara con los grandes muralistas de la Europa del Renacimiento el dramatismo de su obra marca distancia con Siqueiros y Rivera y su pincel es requerido para múltiples empresas que comienzan a disputarse su trabajo sin embargo para el pintor el dinero nunca es una prioridad sino un medio para un fin se da el lujo de rechazar encargos para aceptar otros de menor remuneración pero que le ofrecían un soporte más adecuado para su arte en 1930 la crítica Alicia Zuela compara Orozco con Goya y Gross y lo sitúa como el mejor muralista de México incluso por encima de Rivera la nota le abre las puertas a la comunidad artística de Nueva York en 1932 viaja a Europa con la intención de ver obra de los grandes maestros fascinándose con el greco a quien califica del dios padre de la pintura en Londres admira los dibujos de Rafael y en París se expresa su decepción al encontrarse la ciudad luz descuidada y abandonada a su suerte en España acude al museo del Prado donde se confronta con Goya a quien califica de superior a Velázquez pero también se acerca a sus contemporáneos Picasso y Matisse que se vuelven referentes de la modernidad europea en 1934 se le extiende la invitación para pintar en el Museo de Bellas Artes de la Ciudad de México frente a su antiguo rival Diego Rivera para lo que idea una composición sin título de 4 por 11 metros donde el tema de la brutalidad es representado con luchas fraticidas y escenas de perversión y violencia que se aglomeran en torno a una mujer desnuda que sonríe evocando la locura el historiador Justino Fernández nombraría la obra Catarsis en un elogioso texto sobre la pintura en la que menciona la obra ofrece una posibilidad de salvación por medio de la renovación de la destrucción de este mundo infernal de la purga concluido el mural de Bellas Artes Orozco es invitado a participar como orador de la liga de artistas y escritores contra el nazifascismo y comienza a desarrollar la idea de lo que sería si no el más grande uno de los principales proyectos de su vida los murales que Luis Cardoza y Aragón nombraría como los más prodigiosos del continente pero mientras tanto el clima de la capital comenzaba a enrarecerse la pintura política de Siqueiros había llamado alinearse con los ideales del comunismo al grito de no hay más ruta que la nuestra provocando conflictos y encontronazos entre muralistas y las nuevas generaciones de pintores Orozco quien odiaba recibir órdenes de cualquier persona rechaza la confrontación y se muda a su natal Jalisco para evitar la disputa un año antes su madre había muerto y a sus 53 años el muralista retoma los pinceles con un objetivo tan ambicioso como apasionante la cúpula de la universidad de Guadalajara donde realiza el hombre creador y la rebelión del hombre de 14 metros de diámetro y una curva de corte de 3 metros 430 metros cuadrados de pura imaginaria expresionista donde el pintor hace gala de sus conocimientos de perspectiva para sintetizar su visión del ser humano como arquitecto de su destino a esta obra se va a unir los fantasmas de la religión los parias el extraordinario retrato mural de Miguel Hidalgo el pueblo y sus falsos líderes y el carnaval de las ideologías donde Orozco desplegó todos sus recursos en una sinfonía épica de óleo y fuego que se extendió al cercano hospicio cabañas un edificio destinado al albergue de huérfanos y desamparados inaugurado en 1810 con el nombre de Casa de la Misericordia diseñada por el arquitecto Manuel Tolzá y en la que Orozco realizaría la más fantástica de sus creaciones el hombre en llamas que desde su imponente cúpula de 11 metros de diámetro y 27 de altura domina los 16 frescos que narran la muy particular visión de Orozco sobre México haciendo convivir la mitología azteca con los conquistadores españoles y confrontando dioses y ángeles en batalla perpetua hasta el infinito las masas y la violencia también tienen su lugar evadiendo el compromiso ideológico a cambio de un humanismo que se antoja relato filosófico de la condición humana y allá arriba los pasos del titán que Orozco había soñado desde su juventud flanqueado por apóstoles de destrucción y esperanza guiando el sueño de un hombre que nunca cedió a la adversidad y se forjó su propio camino custodiado por gigantes Orozco viviría otros 10 años de intensa creación tras finalizar los murales del hospicio y en 1947 dos años antes de su muerte el estado mexicano le proporcionaría uno de los más grandes honores en el campo al organizar una exposición retrospectiva de su obra en el Palacio de Bellas Artes el foro más importante del arte mexicano por estos años su doctor le recomienda dejar los andamios por la pintura de caballete tras padecer bronquitis a lo que Orozco se niega aduciendo que preferiría la muerte a dejar de pintar y el 7 de septiembre de 1949 tras una jornada de trabajo que se ve interrumpida por un cansancio repentino el artista caminó a un árbol en el patio de su casa para tomar una siesta bajo la sombra de sus ramas su esposa diría que fue una muerte pacífica el sueño del que no despertó nunca más en el año 2010 el MoMA de Nueva York presentaría una retrospectiva del muralista siendo la tercera de un artista mexicano en dicho espacio sin embargo el verdadero legado de Clemente Orozco se encuentra en los muros de un México que amó y pintó desde la rebeldía del genio en las paredes y en las cúpulas que se esconden a plena vista en el día a día de un país que encontró en Orozco un agente de su propia identidad siempre contradictoria y violenta pero también humana y piadosa tal es el legado del extraordinario José Clemente Orozco el pintor de los gigantes y de los gigantes de los gigantes Gracias por ver el video.